Paisaje apocalíptico tras una de las peores inundaciones que se recuerdan en Pakistán. Los monzones han desbordado numerosos ríos, sumergido casi un tercio del país bajo las aguas y destruido ciudades y pueblos a su paso, cobrándose más de mil vidas. Un flujo constante de helicópteros intenta rescatar a miles de personas que han quedado aisladas. Han vivido el horror de cerca, pero sólo a vista de satélite se puede comprender la magnitud de las inundaciones. La ONU ha pedido 160 millones de dólares de ayuda urgente, que justifica su secretario general Antonio Guterres. La catástrofe climática ha matado a más de mil personas y muchas más han resultado heridas. Millones de personas se han quedado sin casa, las escuelas y las instalaciones sanitarias han sido destruidas y las esperanzas y sueños de la gente se han desvanecido. El gobierno pakistaní está desbordado. Las lluvias han destruido o dañado gravemente más de un millón de viviendas. Campos, cultivos y cosechas han quedado devastados. 33 millones de personas, una de cada siete pakistaníes, se han visto dañadas por las inundaciones.